¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Amigas, buenos días. Hoy es jueves, primero de febrero. Voy al doctor, me toca mi chequeo del Papa Nicolau, me toca mi... de los ojos y me toca un mamograma. Así que, pues ya nos vamos para allá. Leo está dormido todavía con pollo, son las ocho y media, pero pues yo ya me voy. ¡Buenos días! Ok, amigas, mi primera cita fue en el optometrista, no sé si se dice así, pero en inglés se llama optometrist, pero no sé en español si se dice optometrista. Ahí me dejan saber. Aquí están las oficinas. No más que es aquí. Ahí donde dice. No más que no quiero grabar adentro. Me voy a meter ahorita adentro para sentarme, pero les quería grabar aquí afuera. Ok, este va a ser mi primera cita. Llegué a las 8.58 y mis citas a las 9.20. Me pusieron unas gotas para los ojos, para dilatármelos, creo. Y este... Y ahorita lo siento así como medio raros. Me van a poner, creo que lentes oscuros, porque de aquí tengo que manejar a mi otra cita y es enfrente, tengo que salir y manejar, pero no me avisaron. Nos vemos ahorita. Amigas, ya salí. No puedo ver muy bien, pero pienso que sí le prendí el botón para grabar. Este, me recetaron lentes. Así que tengo... Ya sabíamos, porque se acuerdan cuando había venido la otra vez, este, ya necesitaba lentes. A lo mejor ahorita van a estar un poquito más, este, fuertes, pero no mucha diferencia de la otra vez. Y tengo estos porque no puedo ver. No puedo ver acá con la luz. Este, miro así como borrosín todavía. Y tengo que manejar para ahí enfrente. Pero con los lentes estos sí miro bien, pero así como cuando me trato de enfocar, no puedo. Este, ok. Voy a ir para allá. Y después me voy a regresar por los lentes aquí. Espero que sí esté grabando, no veo. Después me voy a regresar por los lentes. Y este... Me tengo que regresar por los lentes para acá, pero después... Ok, me voy a ir a hacer el papá Nicolau. Este es lo que sigue. Después me tengo que hacer el mamograma y ya después me voy a venir otra vez para acá por los lentes. Así que déjenme voy ya para allá, a ver. A ver cómo se me ven los ojos. Ah, no mames, no puedo. Ok, nos vemos ahorita, amigos. Ok, amigos, pues no puedo enfocar mi vista todavía, pero ya me hicieron mi papá Nicolau. Ahora voy a quemar por sangre y todo eso que me saquen. Y después el mamograma y después por mis lentes. Ok, amigos, ya salí. Me tuve que volver a poner estos lentes porque creo que con el sol nomás que se me olvidó preguntar cuánto tiempo tengo que ponérmelos. Ahorita como ya voy por mis lentes, ahorita voy a preguntar. Ya me los quiero quitar, no son nada agradables. Tenerlos puestos, están como duros porque como son todos de plástico, están medio duros. Yo voy a mi carro y voy a cruzar otra vez la calle para el otro edificio que es de los ojos. No me quisieron hacer mi mamograma, o sea, mi mamografía porque tengo 35 años. Entonces les dije de mi historia, vea, que me habían encontrado algo y que me hicieron el, que me sacaron pues un pedazo para ver si era maligno, benigno o qué. Pero necesito, necesito agarrar una carta pues de mi otro doctor para dárselas a ellos para saber, para que me lo manden pedir y sepan que está todo bien. Bueno, ya casi termino, tengo mucha hambre. Así que quiero un cafecito y quiero desayunar. Miren, aquí se los puedo quitar. No se ven nada de diferentes. Mis ojos ya puedo ver mejor. A lo mejor ya ni los ocupo, pero como me da miedo porque no pregunté cuánto tengo que durar con ellos. Pero no se ve nada. Ok, nos vemos ahorita. Ya salí de aquí de los lentes. Este, mis lentes cuestan 244 dólares, pero no me quisiera aquí. Quiero ir a ver a dónde me salen más varas. Por ejemplo, creo que en la Walmart tienen. Yo me imagino que en la Walmart están más baratos. Y no sé a dónde más. Si ustedes saben a dónde más puedo ir a agarrar mis lentes baratos, me dejan saber. Aquí cuestan 244. Los que quiero, pues. Ya tengo el modelo y todo, me lo dieron, pero... Pero se me hacen caros, ¿no? Se me hacen caros aquí. Aunque como no he usado mucho lentes, pues no sé. Los otros que había comprado ya me costaron 50 porque eran de plástico y todo. Pero estos ya son de vidrio. Y esto me lo tengo que dar 4 horas. Así que vámonos a la casa. Tengo mucha, mucha, mucha hambre. Además, se quedó uno, papi. Es porque dos, uno blau, uno otro blau, y luego otro blau, y luego otro blau. Sí, amigas. Es que hace rato estaba en Facebook. Yo como rara vez. Casi no estoy en Facebook. Entonces una muchacha que tengo en el Facebook que me compraba tamales cuando vendía tamales dijo que quién quería perritos. Que estaban perritos, regalando perritos a ella. Y yo he querido un perrito de tiempo, nomás que no había encontrado... O yo quería uno especial, pues quería uno chiquito y bonito. Y este está mezclado, bien bonito. Al ratito se los enseño. Al ratito vamos a ir por el perrito. Así que se llama Chilo. Ajá, en blanco también. Este, no sabemos si va a ser negro, a mí, en café o blanco. No sabemos. Ok, nos vemos al rato, amigos. Estamos viendo Jane the Virgin. Ahí está mi cocineta que me compró mi papá. Mira, mi cocineta pasé con mi mamá porque no me quiere. Me dice que me voy yo. Ok, bye, pa. Bye. Hola, les presentamos al nuevo miembro de la familia, nuestra perrita Chila. La familia de los chilos. Ok. AJ, deja a mi bebé. El ángel con su hermanita. El ángel con su hermanita. Aquí está la nueva integrante. Déjame, prendo la luz. Aquí está la nueva integrante de la familia, Chila. ¡Ay, Chila! ¿Cómo está Chila? ¡Bichosa y hermosa! Se llama Chila y tiene seis semanas. Oye, mocha. Luego su hermanito mayor ya la tapó. Ya llegamos. Este, según yo, ahora me iba a hacer un live. Me iba a pintar para estar en el video. Y todo, pues, salen en los vlogs y todo. Pero ya, este, llegué del doctor e hicimos de comer. Y después Puyo se fue a trabajar. Cuando de repente vi que una muchacha que tengo de amiga en Facebook estaba dando perritos. Yo le dije que yo quería uno. Le pedí el carro a mi hermana. Me dijo que yo tenía que ir por él porque estaba cuidando a los niños. Entonces, ok. Me llevé la avena a la casa de mi hermana y en lo que me hablaba la muchacha... No, the other one. Es que la Arlene nos dio leche y cereal. Siendo yo, pensé que era de otro cereal, pero es de otro que también me gusta. Este, el Honey Bunches of Oats. Ese me gusta mucho. Y bueno, entonces le dije a la muchacha yo quiero un perrito. Me dijo, ya no más me quedan hombres. Yo le dije, ok, ¿qué tiene? Pues está bien, ¿qué tiene, no? O sea, eran blancos. Y ya después me dijo que también le quedaba una... una girl, me dijo ella, o sea, una hembra. Y ya le dije, ok. Entonces yo le dije a Pollo, Pollo, que agarramos una hembra o un macho. Y ella me dijo, la hembra. Y ya, este, fui por ella a la Walmart y ya me la dio la muchacha. Este, yo la conozco ella porque hace mucho le vendí. No sé si tamales o nachos. No me acuerdo, creo que eran unos nachos. Este, pero no sé si se los llevé. No sé cómo estuvo el rollo, porque nomás vendí creo que nachos dos días. Hace como tres, cuatro años. Hace como dos años. Dos años y medio por ahí. Y este... Y sí, están bien bonitos. Me encantan. Son mitad chihuahuas y mitad, este, silky, algo. Aquí les voy a dejar las fotos de los perritos. A lo mejor. Si no, les pongo el nombre nomás. Y ya, si quieren buscarlo en Google. Pero bueno, aquí está. Nos falta comprarle una cobijita rosita de niña. Mi hermana me dio una tetita chiquita. Ya le pasé a comprar comida. Y ahorita ya saqué unas viejas cobijas de Leo. Y esas son las que va a usar. Déjenme que les enseñe. ¿Cómo estás, Leo? Mira mi papi, chicos. Mira. Ay, qué bonita tu papi. Está bien dormida. Está bien dormida tu papi. Yo quiero que esté así, así como vestir el shippie. Como está, pues si vive, yo te voy a pegar el test. Ajá, you pet her, ¿eh? You love her? Ya la pate, lo voy a vestir el shippie. ¿Cómo se llama? Se llama Chila. Mira. Chila. Mira. Déjala, porque estás dormida. Déjala. Se llama Chila. Se llama Chila. Mira. Está bien cansada. Mira. 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 Se llama Javi. Está bebé. Tiene seis semanitas. Está bebé todavía. Ok, amigas. Nos vemos de rato. Bye. Chila. ¡Ay, Chila! Chila. ¡Ay, mamá! Porque están atoradas sus uñitas en tu ropa. Cuidado. No se vaya... No le vayan a doler sus uñas. ¿Puedo hacer con un prín? Ok. Ocupa un moñito. No hay que pisarla. Amigas, buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Buenas noches, Leo. ¿Estás contento con la chila? No, no puedo hablar porque me duele, mamá. ¿Te duele la boca? Ajá, no. Por eso no quiere que me duele agua. Ya. Se me hace que le duelen las anginas. Por eso dice que no puede hablar. Pero bueno, amigas. Quiero editar el vlog de volada para subirlo y no faltar. Y aquí dejarlo para poder editarlo. Esperar. Bueno, pues ya nos vamos a dormir. Yo estoy cansada y me levanté temprano. Buenas noches y nos vemos mañana. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Es el teléfono? No, este es el teléfono de mamá. Todavía no agarro el mío. Ay, no está. Sí, señor. ¿Se nos apunta a mí? Llegamos a la casa. Sí, el otro, el mío, el grandote. No, el otro chiquito. Oh, el chiquito, aquí está. Ah, el chiquito dormado. No, ese no. Este, aquí estamos Leo y yo. Ya, ya nos vamos a dormir. Yo acabo de llegar de trabajar ahorita. Pero voy a comer rápido, poquita sopa. Mira, no te doy una mano. ¿Qué le pasó a su mano, señor? Oita, no me asustas. Ay, ay, ay. Bueno, ya les dijo Leo que tenemos... Mami, no te doy una mano. What? No me asustas. Ay, 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 ay. Ya les dijo Leo que tenemos un guaguao chiquito que se llama, que se llama, se llama, se llama, se llama chila. Y bueno, ese está con nosotros ahora chila. No te doy una mano. ¿Ya les dijiste de chila? No te doy una mano. ¿Ya lo? ¿Ya les dijiste de chila? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Que tenemos un guaguao chiquito. Ajá. Sorry我們. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Saldra los chiles. ¡Gracias!